Me llamó mucho la atención mis córbitos un youtuber que dijo que si conocíamos a Jacobo Grimberg científico mexicano que desapareció en 1994 yo he leído mucho de él pero tal vez porque me gusta el tema del chamanismo ahora en España van a presentar una película documental de Grimberg comienza con su mítico viaje a Tepoztlán les cuento ¿Qué sucedió con Jacobo Grimberg? El documental El secreto del doctor Grimberg busca esclarecer la desaparición del famoso neurofísico y psicólogo mexicano en 1994 se presentó por primera vez en nuestro país como parte del GIFF en 1994 fue un año convulso para México entrelazamiento zapatista del 1 de enero y la toma de posesión de Ernesto Cedillo como presidente el 1 de diciembre el país experimentó la entrada en vigor del tratado de libre comercio de América del Norte el inicio de una profunda crisis económica el asesinato de un candidato presidencial a elecciones otro fracaso de la selección mexicana y más no es sorpresa que la desaparición de un científico el neurofisiólogo Jacobo Grimberg intrigó al país fugazmente y unos pocos meses quedó en el olvido las teorías alrededor de su desaparición fueron muchas así como las respuestas fueron pocas Grimberg era uno de los grandes nombres de la neurología en ese entonces dictaba conferencias en todo el mundo se codeaba con la élite política del país y sus investigaciones lo colocaban en el imaginario colectivo junto a otras figuras de aura mística como el escritor Carlos Castañeda, María Sabina y así a pesar de la fama un día se esfumó dejando tras de sí apenas unas migajas 16 años después en el 2010 un cineasta catalán viajó a nuestro país y el destino los unió con la historia de Jacobo Grimberg Ida Cuellar pasó unos 10 años investigándolo las muchas vidas del prestigioso doctor el resultado de sus pesquisas en el documental el secreto del doctor Grimberg en el 2020 largometraje incluido en la programación de la vigésima tercera edición de Guanajuato Internacional Film Festival que se celebró un día atrás en el Bajío Mexicano fascinado por la figura del doctor y el misterio detrás de su desaparición entablé contacto con Cuellar hasta España donde de día el realizador se desempeña como publicista gracias a la magia de internet pude comunicarme con él a continuación comparto la charla con el creador de este thriller documental lleno de espías y conspiraciones sobre un hombre, chamán, científico tal vez eso y más inicio mi entrevista eres de Barcelona donde haces cine y publicidad como diste con este tema tan mexicano y él responde nunca había ido a México pero tenía ganas de hacer el viaje te estoy hablando de hace 10 años hice el viaje con un amigo en el 2010 estábamos en unas montañas en Tepoztlán cerca de Amatlán hablando de chamanes y curanderos con una mujer del monte ella me dijo no conoces a Jacobo Grimberg no tenía idea de quién era me dijo que era un científico mexicano que se lo había llevado la NASA y que había descubierto la telepatía me contó toda la historia ella me habló de una curandera que conoció al doctor Pachita a ella sí la conocía por los libros de Jodorowsky es la curandera que operaba con un cuchillo en el monte que salvaba de enfermedades incurables en aquel momento estaba ahí sentado y cogí un librito que había comprado la tarde anterior era precisamente de Jacobo Grimberg el tipo del que me estaba hablando lo compré sin saber nada me atrajo era un libro de poemas cantos de la ignorancia iluminada me recordó un poco a los aforismos de Lao Tse y dije paso que sincronía entonces empecé a leer los libros de Jacobo Grimberg y me sentí muy conectado con su historia es increíble no podía creer que fuera tan desconocida en México en aquel momento todavía lo era más que ahora yo más que hacer la película la historia la historia me eligió para que yo la contara y continuó ¿por qué este invento desapareció de la conciencia mexicana? y él responde pensé mucho en eso ¿por qué un personaje tan importante cayó en el olvido? Grimberg incluso de la hermana del presidente Margarita López Portillo y de varias personalidades mexicanas en la década de los 70s y 80s su investigación estaba muy alejada de la ciencia convencional entonces cuando él desaparece hay gente que dice este tipo no es un científico era controversial y se metía en temas que no parecían científicos Grimberg decía siempre la ciencia no se define por su tema sino por su método para él lo que quisieras investigar se podía hacer con un carácter científico y continuó con la entrevista su principio de que la ciencia dependía del método con el que se abordaban los temas parece estar presente en tu documental ¿hay rigor en la investigación? y él me responde fue muy difícil encontrar la manera de contar esta historia porque es muy vasta tiene mil historias y mil Grimbergs dentro del relato luego todas las posibilidades de su desaparición es como un juego de espejos decidí que quería contar una película que no fuera solo para aquellos interesados en estos temas sino que te atrapara porque escogí el thriller como base para que digas ¿un desaparecido? ¿quién es? quisiera saber más a partir de eso se despliega todo lo demás las conspiraciones lo místico no quería hacer solo una película conspirativa porque no sé qué pasó las conspiraciones en el fondo son túneles hacia otros mundos una conspiración es un misterio y si intentas entrar siempre es más complejo no hay pruebas tangibles de qué pasó con Jacobo encogiéndome a una frase de Patrick Harpoon un filósofo inglés muy interesante él decía los misterios no son como los enigmas los enigmas son situaciones que se pueden resolver es un problema que tiene solución en un misterio te adentras y al hacerlo profundizas cambiando tu manera de ver el mundo aunque no lo resuelvas hay cosas que dan otra perspectiva eso quise hacer con la película convertir a cada espectador en un detective somos detectives del mundo y queremos saber había que despertar al detective en cada uno de nosotros a mí me lo despertó esta historia fue un gran reto el concluirlo y que la gente se enganche así que mis cuervitos si desean saber más sobre el tema házmelo saber en los comentarios y les cuento más a fondo la historia del doctor Grimberg o esperemos el documental que pinta para bueno una nota extra la esposa desaparece unos meses después de él esto fue el búnker del cuervo el búnker el búnker Gracias por ver el video.